Jueves, sale, invítame al cine. A ver, Gaby, que nos invite. Los invito yo, me los llevo a todos. Bueno, vamos a ir a ver muchas películas buenas. En este caso, una película que tiene que ver con el mundo maravilloso del Cirque du Soleil, Mundos Lejanos en 3D, una propuesta que viene con la producción de James Cameron y que está dirigida por Andrew Adamson, quien dirigió Shrek, entre otras cosas. Hace el guión y la dirección aquí, una historia que tiene que ver con un encuentro y desencuentro de una pareja y amor de fondo, pero están todas las imágenes de muchos de los espectáculos de O, de Zumanite, de Mister, de Love, de K, mucho de lo que se ha visto en Las Vegas y en otras plazas del mundo con esta compañía magnífica, con tanto de arte, acrobacia, magia, ¿no? Cirque du Soleil en 3D, como estar ahí, como estar con el circo. Esto es Villegas, un promisorio debut en el largometraje de Gonzalo Tobal, una realidad que es el retrato de lo que ocurre con los vínculos entre dos primos, entre las familias, ¿no? Cuando se muere un pariente, en este caso murió el abuelo, y dos primos, con sus diferencias, en ese viaje se encuentran momentos de, bueno, de unirse y de reflejarse en cuán distintos hemos crecido, ¿no? Y en cuánto nos parecemos también. Villegas, Esteban Lamote, Esteban Bigliardi, qué grandes los Estebanes, actuando ahí. Bueno, el abuelo también Esteban era, que se murió. Villegas, vayan a verla, es un buen estreno argentino de esta semana. Vos me gustabas un poco. No, no.